Tú eres El mejor perfume que quiero guardar Es más duradero pero se nos va Igual que las veces que te puedo hablar Tú eres Que protagoniza un beso En sueños Que trato de repetir Tú eres El tema de mis excesos Ahogados en tus despechos Que miedo a llegar a ti Tú eres mi estrella Y nadie es igual Y aunque es Agotable Te quiero gritar Que te amo Sin poderme Contener con pasiones Que te hagan mi mujer Tú eres Mi estrella Mi cine informal No hay otros actores No hay más personal Yo te quiero Como nadie lo escribió Mis guiones Se transforman en amor Tú eres mi estrella Mi estrella Mi actriz principal En la película de mi vida Corazón Tú eres mi actriz preferida Tú eres mi estrella Mi estrella Mi actriz principal Tú eres mi estrella Como tú No hay otra igual Tú eres mi estrella Mi estrella Mi actriz principal Lo grito a cuatro vientos Eres perfume Que quiero guardar Para ti chiquita Por ser la que me gusta Por ser la que yo quiero Por ser la que me llena Por ser la que me llena En el amor Mi vida a ti te entrego Por ser la que me gusta Por ser la que yo quiero Por el amor que siento por ti Siempre serás mi lucero Por ser la que me gusta Por ser la que yo quiero Tú eres la que protagoniza un beso El tema de mis excesos Por ser la que me gusta Por ser la que yo quiero No importa lo que yo quente Te moriré cuando tú me partes Por ser la que me gusta Por ser la que me gusta Por ser la que yo quiero Me tienes loco Y sin idea Tú eres mi reina Por ser la que me gusta Por ser la que yo quiero En el amor eres agotable Siempre serás adorable Lo digo así Por ser la que me gusta Por ser la que yo quiero Besos, abrazos Mi amor te entrego Mi amor te entrego Gracias por ser la que me gusta